Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas y a este tu programa Tendencias. Yo soy Rafael García y te invito a que me acompañes durante los próximos minutos en los que compartiré contigo noticias, tips y reflexiones de interés que además te dejarán pensando. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, búscanos como Líder TV y en Twitter, arroba Líder John Bajo TV o directamente a mi fanpage en Facebook Rafael García y en Twitter, arroba Rafa Tendencias. Bueno, pues comenzamos. Para quienes no pueden estar ni un segundo sin su smartphone, pero que pasan mucho tiempo en su automóvil, les tengo una buena noticia. Ya no tendrás que poner en riesgo la vida por mandar un mensaje de texto o leer un email mientras estás al volante. De hecho, tendrás oportunidad de relajarte en esos momentos en los que inevitablemente toca esperar una larga fila, ya sea en la carretera o en los puentes. Por lo general, este tipo de funcionalidades están reservadas para los carros más lujosos, pero el nuevo sistema de infotenimiento de una importante marca de automóviles llamada MyLink promete cambiar todo eso. MyLink ahorra todos los costos de desarrollar estas funcionalidades al usar el smartphone del usuario. En lugar de emplear software y hardware hecho a la medida para cada automóvil, el resultado es un sistema muy completo que no le agrega mucho costo al carro y que, por lo tanto, es algo que una gran variedad de modelos van a tener este año. Lo primero que hay que destacar es que MyLink usa el software de reconocimiento de voz del celular, bien sea Siri o su equivalente en Android o en Windows Phone, para que el usuario pueda llevar a cabo una cantidad de tareas. Por medio de la conexión Bluetooth, el usuario puede consultar, por ejemplo, sus citas, enviar y escuchar mensajes de texto y prácticamente cualquier otra cosa que pueda ser el software de su teléfono, siempre y cuando no sea, desde luego, una acción que le exija a la persona ver la pantalla. La razón es obvia, si toca leer lo que el teléfono dice, pues entonces ponemos en riesgo la seguridad del piloto. Pero MyLink no solo sirve para que el tiempo que uno pasa en el carro sea más productivo, también es una tecnología que entretiene. Por medio del reconocimiento de voz, puedes manejar la música que tengas en el celular y reproducirla a través del sistema de audio del auto. También se pueden ver películas y fotos, pero únicamente cuando el carro desde luego esté quieto, pues de lo contrario es un grave riesgo. Otra ventaja de MyLink es que su pantalla táctil de 7 pulgadas permite interactuar con aplicaciones como Pandora, Tuning y sistemas de GPS del celular para que el usuario pueda gozar de estos servicios en su auto. Por último, es importante resaltar que el celular es quien hace todo el trabajo, no el auto. Esto es un concepto revolucionario por parte de la compañía de automóviles. Por ejemplo, a diferencia de un BMW, el usuario no tiene que ir a un concesionario a recibir actualizaciones del software para mejorar la experiencia, como las aplicaciones en los smartphones se actualizan automáticamente, pues el piloto siempre tiene a su disposición lo último en software sin traumas o demoras. Así que este dispositivo va a estar, va a ser muy conveniente para todos los automovilistas. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, directamente a mi página de Facebook, búscame como Rafael García o en Twitter en arroba rafatendencias. Y bueno, continuando con la tecnología, desde luego también es una herramienta para cuidar la salud, así que muchas apps en este sentido estuvieron entre las principales tendencias de la feria de tecnología desarrollada en Las Vegas que acaba de terminar. Había un pabellón lleno de ellos, acelerómetros y podómetros para medir la actividad física de quien los lleve, cada uno con su respectiva aplicación y ecosistemas. Entre todos ellos nos llamó la atención el Sensorium Tank, un pequeño dispositivo para iPhone que puede deducir el estado físico del usuario solo con que le pongas el dedo a tu teléfono. Cuando el usuario coloca el pulgar por 30 segundos en esta aplicación, les dé la presión arterial y el ritmo respiratorio, así como la oxigenación de la sangre. Al final, la aplicación promedia de las mediciones se ofrece un diagnóstico del estado de bienestar del paciente. El Tink tiene el encanto de las cosas sencillas que saben hacer bienes orientales. Tanto el dispositivo como la interfaz son muy simples y están muy bien logrados. En lugar de ofrecer un montón de datos, como la mayoría de los gadgets de salud digital, la información que ofrece está bien simplificada y bien explicada. Si lo quieren, pues vale 199 dólares. Sin embargo, siempre hay que recordar que ningún gadget puede reemplazar la cita con el médico. RIM está cosechando los frutos de su arduo trabajo de seducir a los desarrolladores para que escriban apps para BlackBerry 10. En los últimos días, más de 15 mil aplicaciones fueron enviadas a RIM para su aprobación en este BlackBerry 10. Los envíos son producto de dos eventos llamados portatones que la firma organizó con creadores de apps. Los eventos buscaban motivar a los desarrolladores para que crearan sus propias apps para BlackBerry 10 o para que portaran sus actuales desarrollos desde Android. Por cada app aprobada exitosamente, los desarrolladores reciben un dispositivo BlackBerry 10 Alpha y 100 dólares en efectivo. Con todo esto, es claro que RIM está logrando ambientar el lanzamiento al público de su próximo sistema operativo que tras años de desarrollo finalmente fue presentado hace unos días en Nueva York. Aún le falta un largo camino, pero al menos se le augura un buen comienzo. Recuerda que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, búscanos como Líder TV y en Twitter en arroba líder guión bajo TV. Y continuando con las redes sociales, les cuento que Facebook perdió una cifra cercana a los 600 mil usuarios en diciembre pasado solo en el Reino Unido. Según datos sociales de Social Bakers, una empresa de monitoreo de redes sociales. La caída registrada equivale al 1.86 de la totalidad de usuarios británicos que según el servicio suman 32.8 millones. En lo que va de enero a este año, la cifra ya ha llegado a 946 mil usuarios que se dan de baja, cambiando el porcentaje al 2.88% de los facebookeros totales en el Reino Unido. Más del 50% de la población británica usa esta red social. El país ocupa el puesto 6 en el top 10 de los países con más usuarios. En primer lugar está Estados Unidos, seguido de Brasil y el Reino Unido está después de México. Los datos concuerdan con que Facebook está llegando a un punto de saturación entre la población de usuarios de internet en sus mercados principales y además que el crecimiento continuo es cada vez más dependiente de la adopción de la red social en países en desarrollo. Las razones por las cuales esta gran cantidad de usuarios se ha retirado de esta red social pueden ser diversas. Lo cierto es que en lugares como Gran Bretaña y Europa, los usuarios son mucho más conscientes de las políticas de privacidad y deciden seguir o dejar una red social. Otro caso reciente de desaparición de usuarios es el de Instagram, la cual fue adquirida por Facebook el año pasado, tras lo cual, recordarán, hizo un cambio de términos de uso que despertó reacciones negativas entre los internautas. Y bueno, pues luego todo se aclaró. Continuamos en este tu programa Tendencias. Recuerda que puedes buscarme en Twitter como arroba rafatendencias o directamente en mi página fan de Facebook, teclea Rafael García. Y llegó el momento de compartir contigo los tips de negocios. Y fíjate que es muy común que al principio los emprendedores conserven su trabajo y a su vez se dediquen a su negocio, ya que por lo general los frutos de una nueva empresa no se ven en los primeros meses y muchos prefieren seguir trabajando con la finalidad de no dejar de recibir ingresos. A continuación, te presento siete consejos que te ayudarán a organizarte sin tener que dejar de lado ninguna de tus actividades y tener éxito en ambas facetas. La número uno, haz que tu familia se sienta parte del proceso, aunque sean pequeñas labores como, por ejemplo, archivar documentos o contestar llamadas. Eso te permitirá pasar más tiempo con ellos sin descuidar tu negocio ni tu trabajo. La número dos, tienes que sacrificar tu tiempo libre en pro de tu negocio, aunque durante este tiempo probablemente no tendrás vacaciones y cuentes con poco tiempo para ti mismo, debes tener en mente que todo esfuerzo tiene su recompensa. Sin embargo, existen algunas actividades como leer, hacer ejercicio o ir al cine que no te tomará mucho y que podrás realizar para relajarte y mejorar tu calidad de vida sin desatender el trabajo. La número tres, concéntrate en una tarea a la vez para no entorpecer ninguna de tus labores. Intenta no hacer cosas de la casa mientras estés en tu negocio o viceversa. Trata de mantener una división entre ambas obligaciones. Número cuatro, aprovecha cada minuto para no dejar los asuntos para último momento. Mantén una agenda con tus pendientes, jerarquízalos y evita distraerte en asuntos que te tomen mucho tiempo y que no sirvan para ninguno de tus propósitos. Cinco, usa la tecnología a tu favor. Tener un smartphone, una tablet o una computadora portátil te puede alivianar mucho el trabajo. También descarga apps para que hacer negocios te faciliten tus tareas. Número seis, mantén separadas tus finanzas personales de las de tu negocio. Aunque sobre todo al principio este punto es muy importante que lo cumplas. Debes tener tus libros contables en orden y definir qué ingresos obtienes de cada actividad y cuáles son los gastos del negocio y cuáles los tuyos. Gran parte del éxito de un negocio de medio tiempo es ser ordenado. Y la número siete, ser honesto con tu entorno, si tu jefe o alguno de tus compañeros te preguntan por qué andas tan acelerado, no temas en platicarles sobre tu negocio. A él no le importará si haces bien tu trabajo. Recuerda que estamos disponibles en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como LíderTV o en Twitter arroba Líder John Bajo TV. Bueno, vamos ahora a nuestro espacio de mente y cuerpo y hoy te hablaré de cómo mantener una buena salud emocional. Las personas con una buena salud emocional están conscientes de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Han aprendido maneras saludables para afrontar el estrés y los problemas que hacen parte de una vida normal. Se sienten bien consigo mismas y tienen relaciones sanas. Sin embargo, muchas cosas pueden ocurrir en la vida que pueden perturbar su salud emocional y provocar sentimientos fuertes de tristeza, estrés o ansiedad. Estas cosas incluyen, por ejemplo, perder el trabajo por causa ajena a su desempeño, tener un hijo que se va o que regresa a la casa, estar de duelo por la muerte de un ser querido, divorciarse o casarse, sufrir una lesión o una enfermedad, ser promovido en el trabajo, tener problemas de dinero, mudarse a una casa nueva o tener un bebé. Los cambios favorables pueden ser tan estresantes como los cambios desfavorables. ¿Cómo pueden mis emociones afectar mi salud? Bueno, tu cuerpo responde a la manera como tú piensas, sientes y actúas. Esto con frecuencia se denomina la conexión mente y cuerpo. Cuando estás estresado, ansioso o enojado, tu cuerpo trata de decirte que algo no anda bien. La mala salud emocional puede debilitar tu sistema inmune, haciendo que, por ejemplo, te den más resfriados y otras infecciones durante épocas emocionalmente difíciles. Además, cuando te sientes estresado, ansioso o perturbado, puede que cuides tu salud como debieras. Ahora, ¿cómo mejorar la salud emocional? Aquí te van esos tips. Expresa tus sentimientos de manera apropiada. Si los sentimientos de estrés, tristeza o ansiedad te están causando problemas físicos, guardar estos sentimientos dentro de ti puede hacer que te sientas peor. Está bien dejar que tus seres queridos sepan cuando hay algo que te está molestando. Vive una vida balanceada. Trata de no obsesionarte con los problemas de trabajo, escuela o casa que puedan conducir a sentimientos negativos. Esto no significa que tengas que pretender que estás feliz cuando te sientes deprimido, ansioso o perturbado. Es importante lidiar con estos sentimientos negativos, pero también tratar de enfocarse en las cosas positivas de la vida. Calma tu mente y tu espíritu. Los métodos de relajación tales como meditación son maneras útiles para balancear las emociones. La meditación es una forma de pensamiento guiado. Puede tomar muchas formas, por ejemplo, meditar haciendo ejercicio, estirándote y respirando profundamente. Te recomendamos preguntar sobre cómo meditar en la página de Facebook de Casa Tibet Nuevo Laredo. Otro tip importante es cuida de ti mismo. Para tener buena salud emocional es importante cuidar tu cuerpo teniendo una rutina regular para comer comidas saludables, dormir lo suficiente y hacer ejercicio para aliviar la tensión acumulada. Recuerda que estoy disponible directamente contigo en nuestras redes sociales. Búscame en Facebook, en mi página Rafael García o en Twitter teclea arroba Rafa Tendencias. Y bueno, para finalizar nuestro programa de hoy, te comparto esta reflexión titulada No dependas de los demás. Uno de los objetivos, tal vez el más importante, de la superación personal es alcanzar la autonomía en todos los aspectos. Superarse implica tener opiniones propias, no aceptar pasivamente las opiniones de los demás. Sin rechazarlas indiscriminadamente, tomarse el tiempo para analizarlas y determinar si son valederas. En el plano emocional significa que tus sentimientos no dependen de los demás, no puedes permitir que los demás sean la causa de que estés alegre o triste. Tus sentimientos deben ser provocados por tu propia decisión o por acontecimientos ajenos a la voluntad de una determinada persona. Hay algunos que, al no entender bien este punto, dicen, pero no se puede vivir sin sentimientos. Si bien es cierto que todos los sentimientos negativos que hacen enfrentarse a los individuos, como el odio y el enojo, deben ser desterrados, nada te impide disfrutar de sentimientos positivos como la alegría, la amistad y el amor. También puedes experimentar tristeza por algo que te ha ocurrido o que le ha ocurrido a una persona querida, o por una noticia referente a la humanidad en general, como por ejemplo una guerra, una epidemia o una hambruna en alguna parte del globo. Pero el sentimiento de tristeza o dolor no debe inmovilizarte de manera que no puedas seguir adelante con tu vida a pesar de lo ocurrido. Las personas que no han conseguido la autonomía, en el sentido que he explicado, viven dependientes de los demás, sean quienes sean. Los padres, los jefes, los novios, los amigos, los esposos, tanto en el aspecto mental como en el emocional. No tienen opiniones propias o si las tienen, no se animan a exteriorizarlas sin solicitar la aprobación del personaje de autoridad. Son esas personas que no se animan a hacer ninguna afirmación sin agregarle no es cierto, fulano. Si fulano no da su aprobación, inmediatamente retiran lo dicho. Observen una reunión en la oficina o en una rueda de amigos y generalmente verás a una persona que no abre la boca hasta que lo hayan hecho todos los demás, para de esta manera saber de qué lado sopla el viento antes de decir lo suyo. Esto no quiere decir que debas ir propalando a todos lo que piensas sin fijarte en la ocasión y el momento. Lo que debes tener, aunque no lo expreses, si no lo consideras conveniente, es tu propia opinión independiente de lo que digan los demás. Otro aspecto en que se manifiesta la falta de autonomía es en la conducta de la persona, que al fin es también una forma de expresarse. Tú te expresas a través de lo que dices y a través de lo que haces. Hay personas que están psicológicamente incapacitadas para hacer algo que piensan que no recibirá la aprobación de alguna figura de autoridad o en particular de la sociedad en general. Por ejemplo, puede ser que ya seas adulto y sin embargo no quieras hacer cosas que te parece que no tienen nada de malo, pero que no serían del agrado de tus padres. Con respecto a las infelicidades de origen amoroso, es donde existen más confusiones sobre el tema de la autonomía. La mayoría de las personas entiende que el amor debe ser algo recíproco y que si tú amas a una persona, esa persona te debe amar a ti. Si tu amor no es correspondido, no te queda más remedio que ser la clásica víctima de amor. Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así. En primer lugar, nada te impide amar a otra persona aunque esa persona no te ame a ti o tal vez ni tenga noticia de tu existencia. En segundo lugar, si la otra persona no te devuelve tu amor, no es obligación que tengas que sentirte infeliz. Si para amar a alguien necesitas que esa persona te ame a ti, eso no es verdadero amor, sino un sentimiento egoísta y que te hace dependiente del otro. Les agradezco mucho su compañía y los invito a encontrarnos en un próximo programa de Tendencias aquí en Líder TV, el Foro de las Ideas. Yo soy Rafael García. ¡Suscríbete al canal!